¿Inquieta el sector empresarial los altos índices delincuenciales que se están presentando en Quintana Roo? ¿Las promesas de seguridad hacia la ciudadanía no se están cumpliendo? Señala Eusebio Azueta Villanueva, presidente del Consejo Ciudadano en la entidad. Los últimos acontecimientos de balaceras a negocios en la capital o la aparición de una supuesta narcomanta exigiendo derechos de piso, alerta a los empresarios capitalinos. Es muy preocupante que estos sucesos empiecen a llegar aquí a Chetumal y que no tengamos esperanzas de solución y que cada día se presenten con mayor frecuencia. La ciudadanía, la gente, los empresarios, todos estamos asustados, inquietos. Las promesas de las autoridades no se cumplen, no sabemos o no se anuncia que se tenga éxito en ninguno de los actos delincuenciales que se han presentado. Me preocupa porque no solo aquí en Chetumal, en Bacalar, han estado sucediendo hace una semana en mi bodega, fue atado el empleado, se llevaron todo el dinero y presentas tus denuncias y se van a la carpeta y se van al olvido y así ha sucedido eternamente. O sea, la gente ya no tiene confianza. Don Chevo dijo que con esto se prenden las alertas sobre lo que está pasando en los 11 municipios de Quintana Roo, donde la gente está fastidiada de nulas respuestas y el ejemplo claro es la Fiscalía de Justicia del Estado, donde a pesar de llevar evidencias documentales, testimoniales y oculares, éstas quedan en los archivos sin respuestas para la ciudadanía. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision Juan Pablo Hernández